Nos encontramos aquí de nuevo, como ya es tradición, después de muchos, muchos años aquí en CETIS, donde obviamente este día es para festejar a todos los maestros, todos los que participan en este proceso de transformación de los jóvenes, donde a través de su esfuerzo, su orientación, poniéndole retos y obstáculos a los muchachos, pero guiándolos nosotros, los ayudamos a que vayan creciendo y como me gusta decir, se conviertan en la mejor versión de sí mismos. ¡Gracias! Es aquí con nosotros. ¿Cuál es el significado de la paella para el día del maestro? Generalmente, podemos decir que se está metiendo en una tradición. No fue tradición con esto, sino con que hubo primero estallando otras cosas. Primero fueron comidas chinas, fueron comidas de maripos, en restaurantes, y después se trató de hacer un movimiento más al aire libre. Participo en la paella desde los años 80, desde las primeras ediciones. Esta paella se hace gracias a la iniciativa del señor Héctor Sada, que en paz descanse, el consejero del CETIS, y reunió a un grupo de profesores para que sirvieran de cocineros, y esto se ha vuelto una tradición desde los años 80. El tener esta posibilidad de ser reconocidos por CETIS Universidad como maestros es un agasajo al corazón. Estamos muy contentos disfrutando cada que venimos a la paella, a todos los docentes, estamos muy contentos porque es un momento de converger, de convivir, y pues muchas gracias CETIS por esto. Discutí ahorita con CUSI, platicaba y le decía a CUSI Echeverría, el CETIS con 62 años deja ir a gente ya de mucha edad, y el CETIS no solamente no se cae, sino sigue avanzando, se sigue desarrollando, sigue evolucionando, y eso tiene mucho que ver con la gente de mediana edad y también con los talentos y la gente joven que entra al CETIS y que se identifica con los valores y con la esencia de lo que somos. Muchas gracias, que disfruten la comida, feliz día del maestro. Gracias. Gracias.